Tenemos, escúchame tú, nosotros tenemos máscara Yo puedo aguantar acá Déjalo, déjalo Claro, déjalo, juegamos Si estás cerca de la zona Abatido uno Abatido uno Tenemos que llegar a la zona segura Quedan seis Abatido uno Falta uno, ahí Ya, me dio la vaca ¿Te necesitan una máscara de jazz? Gente, quedan dos Me echamos contra dos Quedan tres, quedan tres Y me están apuntando adelante Acá están, acá están Acá yo toqué, yo te vi Solo quedan cuatro enemigos Gas acercándose, reubicando zona segura Ya, majeado No creo que nada Están por acá, por morado Ya lo vi, lo vi Está acá, está acá Muy buena Toma, toma La ronda final Nos paramos muy bien Cada uno en una esquina Muy bien Así debe ser No todos juntos Todos en una esquina Bien jugado Ah, drink Manda un poquito Manda un poquito A esos dos A esos dos Que me le metí por arreglar Yo me di la vuelta También con la máscara Por este ataque Me batí a uno Y me di la vuelta Al toque Ay, buena Esa mochila, carajo Mochila Mochila Mochila, pego Firme Cuando me mataron Tenía la misma cantidad De baja, jodón No, está loco, jodón Tenía más Tenía cinco No, está loco 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 ¡Gracias!